Dicen que buscas Tu cuerpo en mi sábana, le he prendido fuego en mi cama Vuelve que te necesito, que te quita poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo pienso fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído, ¿por qué? Te quiero sentir Dejándome eso que me dure ese lunes Déjame, emborrachame con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos ver eso se resume Tú eres mía, mía nada más, se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo espero fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Quédate aquí toda la noche bailando conmigo El verano es testigo que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo el verano es testigo Que yo te he estado queriendo y lo sabe que un pido Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na